En las últimas horas, con la presencia del Intendente de Lloriano y de varios de sus directores, quedó inaugurado el nuevo espacio que comienza a ocupar el Laboratorio Tecnológico Municipal, que se muestra muy moderno en cuanto a instalaciones. En el laboratorio se procesarán todos los estudios y análisis que realizan las áreas dependientes del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente. La infraestructura ha sido dotada de las comodidades necesarias para el desarrollo de estas actividades que van desde lo médico hasta lo bromatológico. Hoy estamos inaugurando o habilitando un sector de lo que va a ser el nuevo Departamento de Higiene, en la cual el mismo es el medular, porque es el laboratorio en el cual se desarrollan todas las tareas para control sanitario de todos los elementos que se manejan en el Departamento. Muy contento de una obra compleja, compleja por el funcionamiento de la obra en sí. Esta es la primera etapa, son cuatro etapas marcadas. Poder contar con la concreción, señor Intendente, de este nuevo espacio físico, este edificio para las instalaciones del laboratorio. Es una expectativa que la hemos recibido y que se ha venido también a lo largo de los años madurando, pero concretarla es realmente algo para nosotros superlativo en cuanto al contenido que tiene. Convivir con una obra siempre es complejo, causa molestia y demás. Bueno, lamentablemente no se puede dejar de trabajar y hacer las cosas. O sea, tuvimos que caminar simultáneamente haciendo los trabajos que tenía que hacer y haciendo remodelación puntualmente. Como verán, esta es una habilitación muy austera, como me gusta a mí. O sea, nosotros hemos propuesto trabajar en nuestra administración, estamos casi terminando nuestra etapa, tratar de cumplir lo que se presupuestó oportunamente. Y bueno, yo estoy muy contento porque realmente se van cumpliendo etapas, se van cerrando etapas de conclusión de obras y demás. No solo esto, sino en otras partes del departamento también.